Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Imparciales TV, esperamos que se sigan cuidando desde casa, gracias por acompañarnos nuevamente y estar pendientes de las herramientas, de las películas y de toda la información que tenemos para compartirles el día de hoy. Les recordamos que Imparciales es una red de acompañamiento, así pueden contactarse con nosotros en caso de requerir ayuda respecto a las estrategias virtuales de enseñanza. Y no olviden que también estamos en las redes sociales para que sigan conectados con nosotros y pendientes de todos los contenidos. Vamos ahora a ver qué nos tiene preparado el equipo de Imparciales para hoy, no sin antes conocer lo que mi compañera Alejandra tiene para compartirnos. Hola Alejandra. Hola Manuela, espero que estén muy bien y así como lo dices, el objetivo de Imparciales TV es ayudar a todas las personas que están buscando nuevas estrategias en este momento donde todos nos encontramos transformándonos para que la educación no pare. Hoy Imparciales TV tienen preparadas diferentes secciones para todos ustedes, como Hablemos con, Sineduca, Noticias Imparciales y también conoceremos las nuevas experiencias de Imparcialito. Pero para comenzar vamos a ir con la sección de Enseño y Aprendo, donde nos va a hablar de una nueva herramienta que vamos a poder utilizar en nuestras aulas de clase y así aprovechar todo ese mundo de la virtualidad. Así que vamos con él. Hola, ¿qué tal amigos de Imparciales TV? El día de hoy en la sección Enseño y Aprendo continuaremos con las aplicaciones de Google. Esta vez vamos a hacer un recorrido por Google Sites. Google Sites, como todas las aplicaciones de Google, nos permite trabajar en línea y de forma fácil. Vamos entonces a ver cómo funciona esta aplicación que nos permite construir páginas web. Vamos a dar clic en este icono donde vamos a encontrar algunas de las herramientas que nos ofrece Google. Como podemos observar Google Sites no aparece entre estas, entonces vamos a dar clic en más herramientas, más Google. Y nos vamos a desplazar hacia la parte inferior de la página. Allí vamos a encontrar todas las aplicaciones de Google. Vamos a buscar aquella que dice Google Sites. Damos clic y podemos entonces visualizar las plantillas que nos ofrece Google para poder empezar a construir nuestra página web. Previamente hemos creado una página, la cual vamos a ingresar para poder hacer la demostración de cómo utilizar Google Sites. Como se puede apreciar, Google Sites nos permite crear entornos web agradables visualmente sin el uso de algún tipo de lenguaje de programación. En este caso, la información se distribuye a partir de la creación de módulos, a los cuales se puede acceder mediante un menú desplegable o las pestañas de acceso. Al dar clic en alguno de los módulos, los estudiantes serán dirigidos a una nueva ventana donde se desarrolla el tema específico. En la parte derecha encontraremos las herramientas de diseño, las cuales nos permitirán insertar textos, imágenes, documentos almacenados en nuestra cuenta de DRAI o formularios de Google y algunos elementos externos como foros o cajas de comentarios. En la pestaña página se podrán observar aquellos módulos o secciones que se han creado para organizar la información. Al hacer clic en alguno de estos módulos, accederemos inmediatamente a esta ventana para poder editarla. Dentro de los módulos entonces vamos a encontrar lo que serían las temáticas que se han planteado en esta plataforma. Crearemos una página de prueba. Para ello, asignaremos un nombre. Seguido, se abrirá una nueva ventana en la cual colocaremos los elementos y los textos correspondientes al tema asignado para esta ventana. En la parte superior observaremos el nombre de la página. Este título puede ser modificado. También se puede asignar una imagen de encabezado de página. Al hacer clic en este ícono podemos modificar la opacidad de la imagen que hemos utilizado de encabezado de página. Si la distribución actual no te gusta, entonces puedes abrir la pestaña de temas donde vas a poder cambiar los colores y las fuentes de texto que estás utilizando para la construcción de tu página web. Vamos a insertar una imagen. Damos clic en la pestaña Insertar. Nos dirigimos al ícono en forma de fotografía. Damos clic y seleccionamos la imagen que deseamos colocar en la página web. De igual forma haremos con el texto, solo que esta vez debemos escribir cada párrafo o en su defecto pegarlo si lo podemos copiar desde otro documento. Al dar clic en el segundo ícono haremos que la imagen recobre su forma. Ya aquí es cuestión de creatividad y buen estilo. Sites nos permite insertar elementos almacenados en nuestra cuenta de Drive. No importa que elemento sea. Después de que se encuentre alojado en nuestra carpeta de Drive, lo podemos insertar en nuestra página web. En este caso vamos a insertar una imagen. información. Tenemos entonces la posibilidad de ubicarla donde creamos que se ve mejor. Si hemos creado un formulario previamente mediante la opción Insertar elementos de Drive, podemos agregarlo a la página web. O también podemos usar la herramienta de inserción de formularios datos que trae por defecto Google Sites. Otra muy buena opción es la posibilidad que existe de insertar mapas y ubicaciones desde Google Maps. Esta es ideal para docentes de sociales o ciencias naturales, entre otros. datos, según el uso que se le planteen. Finalmente, se nos permite crear botones de desplazamiento, los cuales dirigirán a los estudiantes al siguiente destino en la página web. Espero que toda esta información sea de gran utilidad para ustedes al momento de implementar un entorno web para sus estudiantes. Recuerden que a partir de la creación de módulos podemos distribuir toda la información que nuestros estudiantes necesitan para el desarrollo de su aprendizaje. Noticias Imparciales Es momento de dar paso a la sesión en la que Steve War nos informa sobre las actividades que se están desarrollando desde el colectivo y sobre sus integrantes. A continuación, noticias imparciales. Noticias Imparciales El día de hoy nos acompaña una persona bien especial para el colectivo. Ella es Nubia Marina Bedoya. Y qué mejor que ella para presentarse y decirnos qué rol tiene dentro del sitio educativo del departamento. Así que Nubia Marina, qué más bienvenida. Cuéntanos. Gracias, profesor Steve War. Soy directora rural en una institución educativa que queda en el corregimiento de Peralonso, municipio de Santuario Rizaralda, pero al tiempo soy docente de Constitución Política y Derechos Humanos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Muy bien, Nubia. Te cuento que en esta época de confinamiento, al iniciarse, una de las preocupaciones principales dentro del sector educativo era la zona rural. ¿Consideras que la virtualidad o las estrategias alternas pueden ser aplicables y adaptadas en este tipo de contexto? Por supuesto que la virtualidad es aplicable a los contextos rurales. Sin embargo, todos conocemos la situación y las condiciones de nuestras escuelas rurales, sin internet, la mayoría de los chicos, sobre todo en primaria, sin teléfonos inteligentes, los papás sin datos. Entonces, una de las propuestas que ha venido desarrollando imparciales, como es la emisora, se constituye en una herramienta fundamental para nosotros que trabajamos en el campo. Sin embargo, es muy importante también todo el trabajo que ustedes han venido desarrollando en temas de acompañamiento a los docentes, en temas de creación de blogs, en temas de cómo volver un tema que normalmente se dicta en un aula de clase, cómo volverlo virtual y allí es donde el aporte de imparciales ha sido invaluable. Y ahora bien, los contenidos que se diseñan dentro del colectivo imparciales, ¿de alguna manera pueden impactar este tipo de sector entonces? En cuanto a los contenidos, por supuesto, profe, el aporte de imparciales, tanto con el trabajo que se hace para radio, el trabajo que se hace para televisión, el trabajo que se hace por las redes sociales, por WhatsApp, los contenidos que han construido, los personajes que han sido creados específicamente por los chicos del colectivo, hacen que sea mucho más atractivo para los niños y para los docentes poder contribuir de una manera efectiva para que los niños aprendan y para que en esta época de pandemia realmente los niños puedan adelantar sus procesos de aprendizaje. Qué bien. Y por último, Nubia, compártenos como una reflexión y una invitación a los docentes de zonas rurales que le temen en estos momentos a transitar a esas modalidades virtuales, semipresenciales y de adaptar estrategias que sean propias para su contexto y que consideren que le tienen un poquito de miedo a ese tipo de temática. Para los maestros, por favor, que puede que en un momento esto pareciera un poco difícil, pero yo quiero hacerles un llamado para que transiten hacia este otro tipo de metodologías, en las cuales contamos con todo el apoyo de imparciales, tales como ya lo había mencionado la televisión, la radio, los blogs, y que hay que perderle el miedo a la tecnología, hay que perderle el miedo a los avances y que nosotros tenemos que trabajar con lo que tengamos a mano. Y yo creo que el colectivo imparciales es una gran herramienta que crearon los jóvenes de la licenciatura en comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira para que nosotros podamos apoyarnos en ellos. Muchas gracias, Estibuar. Listo, Nubia Marina. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es todo en Noticias Imparciales. Nos vemos la próxima semana con una temática sobre sociedad en movimiento. Nos vemos. ¡Chao! Es el momento de conocer algunas películas y sellas que podemos utilizar en nuestras aulas de clase. Por eso vamos a ir con Jimena en la sección de Cineeduca para que nos expliquen cómo podemos llevar estos productos audiovisuales a contextos académicos. Nos pueden hablar en nuestras redes sociales para que nos cuenten qué tal les parecen estas recomendaciones o cómo las dan puesto en práctica. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sección de Cineeduca. Es un placer para mí acompañarlos hoy nuevamente en esta emisión de Imparciales TV. Y en el día de hoy les tengo una recomendación de una película que trata sobre los viajes en el tiempo. Es una película bastante pertinente ya que es muy fácil acceder a esta, pues se encuentra en YouTube. Esta película se llama Predestinación. Vamos a conocer de qué trata esta trama. Y si te lo pudiera poner delante al hombre que te arruinó la vida, ¿le matarías? Para cuando escuches esto habrán pasado siete años. Aquí estás, en el comienzo de tu nueva vida. Puede ser abrumador conocer el futuro que estás a punto de crear. Entonces eres un policía. Soy un agente temporal. Prevenimos delitos antes de que ocurran. ¿Qué es? Una máquina del tiempo. Nunca excedas el límite del salto. Puede ser problemático. Por el lado de la física tenemos la paradoja del abuelo. Para entender mejor la idea remontémonos al año de 1943. En el libro del escritor de ciencia ficción, René Barjabel, El viajero imprudente, sesgozó por primera vez esta paradoja usada por muchos físicos para demostrar los riesgos del viaje en el tiempo. Allí el personaje que retrocede en el tiempo decimos su abuelo, antes de que haya entablado relación amorosa con su abuelo. En esta extensión de sí mismo, es decir, su abuelo en el pasado, el viajero imprudente cometería el error de aniquilarse potencialmente en un futuro posible, dando origen a la paradoja del abuelo. Dado el caso de que la ciencia avanzara en su cometido de crear un dispositivo para conseguir transportar a alguien a un punto distante en el tiempo, ya sea hacia adelante o hacia atrás, aunque los científicos han advertido que en este último caso, se requeriría hipotéticamente la existencia en dicha época del mecanismo para viajar en un tiempo. El hecho de que alguien decidiera atentar contra sí mismo al matar a su propio abuelo, se podría considerar como un autoinfanticidio, consistente en suicidarse en un estado de potencialidad del ser. Ahora bien, recuerde que el espacio-tiempo es un continuo, esto es, las partículas y la materia se mueven a través del espacio-tiempo, siempre hacia adelante, es decir, hacia el futuro. Eso es una consecuencia física directa de que la energía y la masa son positivas, pero resulta que la mecánica cuántica permite un cambio de signo en el tiempo, sin violar las leyes de la física en lo que se conoce como una curva cerrada de tipo tiempo. Y por extraño que parezca, la física teórica también permite más bien admiten la posibilidad de la existencia de masa negativa. Y como todos conocemos, a través de la famosa ecuación de Einstein, masa y energía son equiparables e intercambiables. De hecho, tanto la física teórica como la física cuántica permiten, teorizan y admiten la posibilidad también de la existencia de una energía negativa. Por lo tanto, si usted viajó al pasado a intentar matar a su abuelo, simple y sencillamente el universo y la realidad no solo harán que usted falle en su intento, harán que le sea imposible siquiera conocerlo o transmitirle que usted es un niño. Ya que según el principio de autoconsistencia de Novikov, si un evento existiese y provocase una paradoja o cualquier cambio en el pasado que la provoque, entonces la probabilidad de ese evento es cero. Bueno, esa película trae bastantes embrollos, paradojas, que podrían resultar muy interesantes para los estudiantes que la ven y también para nosotros. Es una manera bastante peculiar de abordar temas físicos o filosóficos, pero que considero que podrían ser muy útiles para nosotros y también una manera diferente de educar a los estudiantes. Así que espero que les haya servido, espero que sea de su gusto. Muchas gracias por vernos nuevamente y los espero entonces en una próxima emisión. ¡Chao! Pues bien, incluir películas o series dentro de los procesos de enseñanza se convierte en una muy buena herramienta que nos puede ayudar a estimular el conocimiento de los estudiantes. Ahora, vamos a ver con qué se va a encontrar nuestro amigo imparcialito en su viaje de hoy. Esto es Navegadores de la Educación. Hola amigos, bienvenidos a Navegadores de la Educación. Mi nombre es Alejandro Gómez y el día de hoy, como todos nuestros capítulos, buscaremos herramientas digitales para que los profesores se desenvuelvan bien en sus clases. Me acompaña, como siempre, como en todos los capítulos, un amigo muy especial. Imparcialito, ¿cómo estás el día de hoy? Hola amigos, muy feliz de acompañarlos de nuevo. Excelente, Imparcialito, ¿qué buscaremos el día de hoy? El día de hoy buscaremos herramientas para hacer presentaciones. Muy bien, Imparcialito, no olvides llamarme cuando llegues al planeta donde encuentres estas herramientas. Muchas gracias. Alejo, Alejo, ya llegué a mi misión. Imparcialito, cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bien, encontré varias herramientas para hacer presentaciones. La primera de ellas es Powtoon. Powtoon es un programador de video en el cual las herramientas creadas en este programa son muy interesantes, atrapantes y entretenidas. Solo necesitas un conocimiento mínimo para hacer las presentaciones y agregas las diapositivas y quedan súper, súper interesantes. La segunda es Prezi. Prezi ofrece la posibilidad de crear presentaciones animadas, atrapantes y dinámicas. Aunque al principio puede resultar un tanto complejo, pero existen muchos tutoriales en los cuales puedes ver cómo puedes hacer tus presentaciones y quedarán súper interesantes y muy profesionales. La tercera es E-Maze. E-Maze tiene algunas de las mejores plantillas de presentaciones de todo internet, entre las que puedes elegir artículos de diario, ofiches publicitarios y mucho más. Él te ofrece un tutorial de cómo usarlo y puedes usar la opción gratuita, es muy interesante. Canva también es una de las herramientas que encontramos para realizar presentaciones, ya habíamos hablado de ella antes. Pero esta también ofrece una calidad gráfica amplia para nuestras presentaciones y muy, muy profesional. Y por último encontré una herramienta de Google que es Google Slides. Con ella puedes hacer presentaciones de manera colaborativa para trabajar con tus compañeros. Excelente, Imparcialito. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Y a ustedes muchas gracias por ver Navegadores de la Educación y por estar en Imparciales TV. Chao, chao. Gracias por seguir conectados con los otros y es el momento de ir con Paulette con la sección de Hablemos con. Esta sección es muy interesante porque cada ocho días tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre temas educativos. Así que quedémonos todos muy pendientes para conocer cuál es el invitado de esta semana. Hola, mi nombre es Paulette Bedoya y hoy en nuestra sección Hablemos con, estaremos con Isabel Cristina Orozco. Ella es psicóloga y mágister en desarrollo infantil de la Universidad de Manizales. Conversaremos acerca de la educación y la salud mental en esta época de pandemia. Isabel Cristina, gracias por acompañarnos en Imparciales TV. Cuéntanos cuál es el panorama que hay en este momento en salud mental para estudiantes y docentes en estos tiempos de pandemia. Hola, gracias por invitarme. Si bien es cierto que nadie estaba preparado para esto, en este tiempo de confinamiento se están presentando grandes problemas que afectan nuestra salud mental, puesto que podemos pasar por episodios de estrés, de ansiedad, por temor a lo desconocido. Y no solo esto, sino que nos cambió la rutina a todos de una forma muy drástica. Tanto los estudiantes como los docentes tienen que seguir rindiendo a nivel académico, sumándole a esto los distractores del hogar. No están en un sitio adecuado para el desarrollo de las actividades y no todos tienen los recursos suficientes para ello. Esto es otro desencadenante del estrés. Aparte, los docentes deben tener el tiempo para preparar sus clases y tener en cuenta cada una de las necesidades de los estudiantes. Y no a todos nos funciona la educación virtual. Como sabemos, un profesor puede tener entre 40 y 50 estudiantes y no todos sus estudiantes rinden de la misma manera académicamente. Entonces, para el profesor también genera una situación de mayor estrés el tener que pensar cómo por medio de la tecnología puede llegar a todos sus estudiantes. Y para los estudiantes también se puede hacer muy difícil, viendo que no todos tienen los recursos suficientes para poder acceder a esta educación virtual. Algunos tienen que pedir un computador prestado, algunos tienen que pedir algún dispositivo electrónico. Entonces, esto hace que sea un poco más complicado. Claro que afecta a la salud mental de todos. O sea, este confinamiento afecta a docentes, afecta a estudiantes, afecta también a padres de familia. Pero tenemos que tratar de llevar a esta situación de la mejor manera. Isabel, Cristina, ¿cómo nuestras rutinas han cambiado? ¿Algunas recomendaciones que puedas darnos a estudiantes y docentes para el cuidado de nuestra salud mental en estos momentos de enseñanza virtual? Claro que sí. Bueno, lo más importante es que nosotros establezcamos una rutina. ¿Por qué una rutina? Porque una rutina nos da seguridad. ¿Qué fue lo primero que a nosotros nos pasó en este confinamiento? Pues que la rutina que nosotros llevábamos de la noche a la mañana nos tocó cambiarla y modificarla, ¿cierto? Entonces, tenemos que tratar de tomar todos los recursos que tenemos al alcance y organizar unos horarios para las actividades que tengamos que hacer. Entonces, sacar tiempo para el estudio, sacar tiempo para las cosas de la casa, en fin. Otro punto muy importante es que también saquemos tiempo para nosotros mismos. ¿Por qué tiempo para nosotros mismos? No podemos permitir que todo se nos convierta solo en trabajo, se nos convierta solamente en estudio o que se nos convierta en los quehaceres de la casa, sino que tenemos que tratar de nosotros relajarnos y estar bien emocionalmente, como teniendo pensamientos positivos. ¿Cómo sacamos tiempo para nosotros? Precisamente con la rutina establecida podemos sacar una hora, media hora para que nosotros hagamos ejercicio físico, para que no nos dediquemos al sedentarismo porque a esto es a lo que nos ha llevado todo este confinamiento. Las redes sociales hoy en día son una gran ayuda para que nosotros podamos hacer ejercicio, puesto que hay muchas entidades que tienen los programas gratis, ya nosotros organizamos los horarios, entonces podemos hacer uso de ellos. Podemos hacer también cosas que a nosotros nos gusten, ya cada quien decide cuáles son sus hobbies. Otra cosa muy importante, sobre todo para las personas que están solas en este proceso y en esta etapa de confinamiento, es que tratemos de compartir tiempo con nuestros seres queridos, aprovechando estos medios tan importantes de comunicación como lo son el celular, para que nosotros hagamos videollamadas, para que estemos en contacto con amigos y con familiares. Entonces, esto nos haría de gran ayuda para nuestro bienestar emocional. Y por último y no menos importante, es que tratemos de no saturarnos de información. ¿Por qué? Porque por todo lo que está pasando, porque es algo desconocido, algo que a nosotros nos causa desesperación, nos causa tristeza, nos causa estrés, nos causa angustia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Empezamos a ver información en todos los medios que aparezcan. ¿Qué hacemos? Nos saturamos de información. Entonces, podemos tener una recarga emocional. Entonces, les invito para que tratemos de informarnos solamente de fuentes confiables. Muchas gracias. Isabel, Cristina, gracias por compartirnos tu experiencia y conocimiento. Y a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Hablemos con, aquí en Imparciales TV. Y bueno, antes de despedirme, por supuesto, voy a responder a la pregunta que nos dejó mi compañera Alejandra en el programa anterior. ¿En qué año se crearon las plataformas virtuales educativas? Bueno, con la llegada del Internet en los años 90 fue que se estableció formalmente el uso de estas plataformas, que hasta ahora se han venido convirtiendo en un gran apoyo y en un complemento para los docentes, las cuales han facilitado la creación de entornos virtuales, nos permiten tener un seguimiento de los trabajos, crear actividades, crear cursos y tener mayor accesibilidad a la educación en cualquier momento de nuestras vidas. Asimismo, han venido contribuyendo en la evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje como nuevas alternativas a las prácticas de educación tradicional. Y en estos momentos de pandemia, sí que se han vuelto útiles para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto ha sido todo, hasta pronto. Gracias Manuela por toda esta información y me parece muy importante conocer cómo se dieron estas plataformas y más ahora que nos encontramos en este mundo de la virtualidad. Bueno, la pregunta del día de hoy es ¿qué es un MOOC? Recordarles que esta pregunta la vamos a responder en nuestro próximo programa, así que todos muy atentos para saber qué es un MOOC. Gracias a todos por conectarse el día de hoy con nosotros a través del canal Mundo Visión. Tenemos diferentes redes sociales para que nos sigan, como Instagram, YouTube y nuestra página principal en Wix. Recordarles que estamos aquí para ayudarles y para que la educación no pare. Así que nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal!